Vamos a bailar lo siguiente, lo que tenemos listo, una cumbia, precisamente no va a ser al menos con sabor a Centroamérica para toda la gente que ya está acompañándonos en esta noche. ¿Cómo me gusta esta cumbia? Por primera vez la vamos a tocar, escuchen la baile, la gózera para que nos disfruten a través del ritmo y el compás del sonido mancho porque tiene ritmo, tiene sabor para recibir a mi compás de Zafiro Club Rumba 2000, que ya está presente con nosotros y lo bailamos al ritmo y al compás del sonido mancho de Tepito. ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar esta cumbia que se oye medio rara pero con mucho sabor. ¿Cómo me gusta este tema? Se llama, se titula La Cumbia del Calamar. ¡Todo mundo bailar! Vamos a bailar. Vamos a bailar la cumbia del calamar. ¿Cómo dice? ¡Bancho, bancho! Para la banda de San Juan en esta noche La Cumbia del Calamar Chulo en la acordeón ¡Bancho, bancho, bancho! ¡Besad! ¡Besad! ¡Bancho, bancho, bancho! ¡Bancho, bancho! ¡Bancho, bancho! Para el ritmo, para Luz del Montor y las princesitas de la Sancha, para Gustavo y Juan Lujurias, la banda más chicha de las doctores, todos los infames, Pachísimo Ney de Corazón. ¡Mira qué sabor! ¡Con el día no se te pido con nosotros! ¡Chula la cumbia del calabar! ¡Chula la cumbia del calabar! ¡Échale el sabor, eh! ¡Pancho! 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 Para José Antonio, el sabor, la Yos, que le quiere un chingo. ¡Ayuda! ¡Cero por cero, cero para José Luis, siempre en el movimiento sonidero! ¡El calabar! ¡El calabar! ¡El calabar! ¡Ay! ¡Mira qué sabor! ¡Con el calabar! ¡Con el calabar! ¡Con el calabar! ¡La banda se ha pedido actos mal! ¡Chula la cumbia del calabar! ¡Chino Lucy Ramón y el bolillo! ¡Vavira Martínez! ¡Los antes del paraíso, hoy! ¡El Saúl! ¡El Saúl! ¡Pancho! 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 Martín, como dices, el Baja de San Panchito con el Guajal, Bachata de las Ramos y Juan Ragoitia, Toño Macondo, oíme a nosotros, dice, calamar, calamar, pero es que vas a hacer la tele, compadre, calamar, hoy quiero, como dices, ahí va, pancho, pancho, el calamar, el calamar, la regadaría, sol y sombra, Raul y Tigre, Ramón y Eduardo, el calamar, el calamar, vejado y hay diferentes en la zona azul, pancho, 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 vejad que ya se va a acabar. Continuamos adelante señoras y señores damas y caballeros Hoy a través de la música, el ritmo y el compás El sonido manso